En rueda de prensa este 15 de enero en las instalaciones del Instituto Tecnológico de Tlaxco se dio a conocer que la institución será sede de la Exposciencias Tlaxcala 2016 a desarrollarse del 18 al 20 de mayo, evento en el que podrán participar estudiantes de nivel preescolar a superior en cinco categorías. Exposciencia como proyecto nació hace 28 años, de manera coordinada entre Francia y Canadá. Actualmente participan 117 países y en el estado de Tlaxcala desde hace cuatro años se considera como un estado independiente. Podemos aprovechar ese talento, pero no solamente eso, sino que podramos tener aquí el selectivo oficial de la delegación de Tlaxcala que va a participar y a representar al estado en un evento nacional que es Exposciencias Nacionales. Este año se va a llevar a cabo en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, que van a seleccionar proyectos oficialmente ya con pase directo desde Exposciencias Tlaxcala a la Exposciencias Mundial del próximo año, de 2017, que se va a llevar a cabo en la ciudad de Fortaleza, Brasil. Serán 17 proyectos los que califiquen a la etapa nacional y se tendrá un pase directo a la etapa internacional. Aníbal Jorge Aro, director del Instituto Tecnológico de Tlaxcala, expresó que es necesario promover la investigación científica. Para que estos eventos trasciendan y para que estos eventos sean la punta de lanza de nuestros jóvenes en el estado, porque es importante resaltar esto. Una de las funciones que tenemos como institutos tecnológicos es precisamente eso, promover la innovación, promover el desarrollo de prototipos, promover lo que es la investigación. Los proyectos presentados en 11 áreas de participación, que irán desde la etapa inicial hasta la conclusión del mismo, son evaluados por jueces para determinar si son aptos para representar a nivel nacional e internacional. Detalló Ciclali Quiñones Hernández, representante de pandillas científicas en Tlaxcala. Carlos Uriel inició su participación en estos eventos a los 13 años, lo que le ha permitido tener experiencias a nivel local, nacional e internacional, quien actualmente trabaja en un proyecto denominado Síntesis y Caracterización de Nanopartículas de Plata para su uso en biomedicina, lo que permitirá repeler virus en el cuerpo humano. Que bueno, las nanopartículas de plata en la etapa de caracterización, por medio de espectrofotometría y espectrofotometría térmica, bueno, nos dieron como resultado que las nanopartículas de plata no presentan toxicidad al cuerpo humano a estas escalas de los diminutos como es la nanotecnología, dando así una gran importancia para llevar a replicar virus y bacterias en el cuerpo humano. Con esto se busca impulsar a los jóvenes a integrarse a proyectos que permitan el desarrollo científico con un enfoque de mejora social. Los alumnos interesados en participar pueden registrar sus proyectos en el correo electrónico exp.cienciasitst2016.com Como fecha límite, el próximo 9 de mayo. Para Sistema de Noticias, Dianas en Polteca.